¡Hey! ¿Qué tal chavales? Pues espero que estén muy 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 bien, así que aquí estamos en un nuevo vídeo y lo que vamos a hacer es una misión que está por doble de RP y doble de dinero, ¿vale? Y esta misión pues se gana muchísimo, pero os explicaré cómo se gana pues de la mejor manera, así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, no necesitamos nada, primero no necesitamos nada, pero conviene tener un tanque, si podéis tener un tanque pues mucho mejor, eso es para ganar mucho RP. Así que vamos a empezar con la misión y la vais a ver, vamos al online aquí, actividades, jugar actividades, hay muchas, ¿vale? O sea, hay muchas que las podéis hacer, pero yo prefiero una de estas que os voy a enseñar ahora, que a mí me gusta mucho para ganar mucho RP, esta de caravanas lejanas, ¿vale? Como veis que todas las misiones de Simeón están por doble de RP, doble de dinero, y siempre que están doble de dinero y RP, como estáis viendo, porque este vídeo seguramente lo ve gente que después de dos semanas, una semana, y no lo va a encontrar con el mismo RP, doble de dinero, porque cada semana pues se cambian, ponen otras misiones y hasta que vuelva a tocar otra vez la misma, pero esta semana toca, está desde este jueves, que es día 11, hasta el jueves siguiente. Así que vamos a empezar la misión, le damos que sí, y vamos a esperar a que cargue, ¿vale? Y aquí está cargando ya la misión, ya la tenemos, vamos a poner en difícil, ¿vale? Que tampoco es para tanto, ¿vale? Así que ponemos difícil, blindaje, todo, bueno, no hace falta, pero bueno, le damos a confirmar, y vamos a jugar totalmente solos. Así que vamos a esperar a que se cargue la misión y empezamos. Y nada, una vez carga la misión, nos tenemos que ir pues al punto azul, le pone arroba el brica de ese llamo, ¿vale? Tenemos una vida, como estáis viendo, vidas de equipo, pero tampoco vamos a pedir algún vehículo para irnos, puede ser cualquier vehículo, ¿vale? Os mostraré dos formas, dos maneras de hacerlo, si tenéis tanque y si no tenéis tanque, pues también. Así que iba a buscar a ver si tengo un opresor MK2, que no sé si tengo o no, sí, bueno, está destruido. Vamos a llamar a estos. Os enseñaré dos maneras para la gente que ya tiene un tanque para poder hacerlo mejor, y si no, pues con nada, ¿vale? Que no hace falta tener nada. Pero yo me voy a ir a una opresor. Que podéis ir con cualquier vehículo de la calle, que ya sabéis que podéis ir. No tiene por qué ser una opresor. Vamos a ver. Tengo la opresor aquí de las instalaciones, opresor MK2, y nos vamos al puntazo, al brica de este que tenemos que robar. Yo me quedo aquí, creo que me han visto ahí. No. Así que vamos por aquí, ¿vale? Intentad ir despacio porque hay uno siempre ahí atrás arreglando algo. Ahora lo vais a ver. Esto, lo primero que voy a enseñar aquí es la parte, para la gente que no tiene ningún tanque, no tiene nada, ¿vale? O sea, gente que no tiene absolutamente nada. ¿Y qué ganar? Pues dinero y RP. Y luego os enseño la otra manera, que es para gente que tiene ya, pues, un tanque. Con un tanque viene muy bien para ganar muchísimo más RP, así que fijaros. Bueno, aquí lo he pillado. No pasa nada, ¿vale? Lo único que vamos a hacer, montarnos en el brica de este que estáis viendo. Aceleramos una vez. Joder, ese aún no ha muerto. Y volvemos a quitar esto. Ahora vais a ver. Bajamos. Ahora me quito este de encima. Bueno, es igual. Nos vamos por aquí. ¿Vale? Porque tenemos que montarnos. Porque esa persona que había ahí, que intenté matar, pero se dio cuenta. Le matamos por detrás. O sea, le damos un pollinazo ahí por detrás y se muere. Entonces van a salir ya enemigos. Y una vez salen, lo que vamos a hacer es venirnos a este sitio. Que os voy a mostrar en el mapa, ¿vale? Aquí que lo he dejado mostrado, aquí. ¿Vale? Es donde voy a ir. Ya os digo a vosotros que los podéis disparar. Lo único que tenéis que hacer, como os decía, es poneros aquí. ¿Vale? Poneros bien. O sea, tienes que ponerte luego ya a apuntar. Porque si solo apuntas desde lejos, ¿vale? Si solo apuntas desde lejos, no... Si solo haces así, vas a disparar dentro. Así que te pones así primero. Y luego ya apuntas. Y así te deja disparar fuera. Ahora lo vais a ver, chicos. A ver si viene alguien ya por aquí. Que seguro que están bajando por ahí. Como lo estoy viendo. Ahí está. Ahí está. 63 de RP. Y así todo el rato. Para la gente que no tiene nada. O sea, para la gente que no tiene para... Para un tanque, pues tiene que hacer esto. Y luego ya, pues, o se deja morir. Y le da a repetir misión. Y ya está. Y la otra manera es esta. Ahora os la enseño. Al lado de la misión, ¿vale? Porque si nos acercamos ya, pues se quita. Vamos a coger un coche de la calle. Nos alejamos un poco. A ver si tengo un coche cerca. Aquí. Ven aquí, ven aquí. Vale, me alejo un poco de la opresión. Porque si no me dirá que estás muy cerca de tu vehículo personal. Y ya pues voy a pedir el tanque. Esa es la mejor parte. Para mí es la mejor. Porque se gana muchísimo. Se gana muchísimo RP haciendo esto. Ahora lo vais a ver, chicos. Vamos a pedir las instalaciones. Yo tengo... ¿Dónde está? Aquí. El canjal y este. Que igual se puede con los dos. Si tenéis, por ejemplo, el otro tanque, también nos sirve. Pero bueno, yo prefiero este. Ahí está. Y vais a ver qué guapo es esto y lo mucho que se gana. Acordaros del nivel que tengo, ¿vale? Que tampoco voy a subir de nivel 40 a 41, creo. Pero más o menos, para los niveles que son más bajos, que tienen nivel 60, nivel 70, 80, pues también se verá mucho. Porque cada vez que matas a una persona, pues te dan 63.000. Y como estás en un tanque, no te pueden matar. Y vas a estar disparando aquí todo el rato. Y luego, si quieres volver a hacerlo, pues ya os lo decía antes. Disparas al bricadeo, o sea, lo destruyes o te dejas matar y ya está. Y lo vuelves a hacer. O si no, ya cuando te aburras del todo y ya está, pues vas y completas la misión. Y te darán, pues, un montón de RP también y un montón de dinero. Lo vamos a hacer, ¿vale? Esta vez no voy a dejar que me mate ni nada. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a ver cuánto de RP vamos a subir. A ver si ahora lo hago bien por aquí. Vamos a acercarnos un poco. Venga, venga. No, no corras, no corras, no corras. Vale hacer como yo, así. Pero igualmente, que no, tampoco pasa nada. Si se dan cuenta, no pasa nada. Porque aquí habrá una persona que siempre está arreglando algo. Y ya, pues, le pegamos por detrás y ya se muere. Y te montas al bricadeo y vuelves a salir, fijaros. Aquí tranquilamente. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Te montas al bricadeo. Y lo que haces es hacer así, un poco hacia delante, luego hacia atrás. Lo alejas del montón. Bueno, lo dejo aquí. Y ya, pues, nos vamos a nuestro tanque. Ahora vais a ver lo bueno. Por ejemplo, ahora cogería esta moto y me iría a donde os decía antes, ¿vale? En la parte esa para la gente que no tiene nada. Pero, bueno, yo tengo el tanque ahora, así que lo voy a hacer con el tanque. Vamos a montarnos. Y ahora vais a ver, chicos. Vamos a ver el nivel. Tengo, vamos a contar las cuatro últimas cifras. Tengo 8806. ¿Vale? Y empezamos a disparar. Fijaros, chavales. Vamos a dispararles a todos. Tenía 8000. Ya tengo 9000. Ya he subido 1000 de RP más o menos. Y seguimos así, ¿vale? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ahí está. Vamos a matar a todos. Nos dan RP. Porque llega un momento en el que ya no nos dan RP. Bueno, igualmente te puedes quedar aquí quieto y empezar a disparar a todos que se acercan y ya está. Que suelen venir todos por esta parte. Y fijaros que también se sube nivel de crew. Por ejemplo, si quieres desbloquear las pinturas, ¿vale? Porque hay pinturas que no te dejan hasta que seas nivel 10 de crew. Por ejemplo, en la mía tenemos un color mod, pero hasta que no llegues a nivel 10 no te deja. O sea, el juego es así. No es porque lo haya puesto yo. Ahí está, chicos. Subiendo el nivel aún. 63. 63 por cada vez que matas a una persona. Y llega un momento en el que ya no da RP. ¿Vale? Y cuando llegue ese momento... Vamos a quitarnos de estos de encima. Cuando llegue ese momento ya lo único que tienes que hacer es volver a hacer la misión si quieres o terminar la misión. Yo en este caso la voy a terminar, pero porque ya he explicado lo que tenéis que hacer vosotros. Así que la terminaré y ya está. ¿Vale? Pero primero vamos a terminar hasta que ya deje de darnos RP. No, 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 no. Y aquí como estáis viendo, chavales, ya no nos dan RP ni dinero. Bueno, dinero. No nos dan RP ya. Lo que vamos a hacer ahora es ya irnos a por la misión si queremos hacer la misión. O ya pues lo volvemos a hacer, ¿vale? Si queremos ganar más RP porque fijaros de disparo y ya no les quita... O sea, no me dan nada. Cuando ya pase eso es porque ya está. Ya no nos darán más RP. He llenado como dos barras y medio. Siendo nivel 140. Si eres nivel 60 o menos, pues seguramente ganarás mucho más. Así que... Una vez ya pasan los 15 minutos, bueno, la misión, como hemos estado ahí recogiendo, bueno, matando para ganar RP. Pasan 15 minutos y ya pues será lo máximo dinero que nos pueden dar. Por ejemplo, 10, 15 ya nos dan mucho. Y ya cuando pasan los 15 minutos ya nos sube el dinero. O sea, ya se queda pillado. Por ejemplo, ya os lo decía antes en el vídeo. Si hacéis la misión, por ejemplo, en dos minutos, pues os da 5.000. Si la hacéis en 15 minutos, pues os dará un montón. Yo la estoy haciendo en 10, ¿vale? Son 10 minutos, así que vamos a entregar el cambio en este y vamos a ver cuánto dinero nos van a dar y cuánto RP. Ahí está, casi 10.000. Subo de nivel otra vez. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.